Golpemente se llegó terremoto y no podíamos como salvar, miramos terremoto, terremoto y un golpe se, tres veces le cayó y yo quedé aplastada de mi esposo y el gajo eso todo atrapado quedaron así, me vi. No sé, yo ya me caí, ya no le vendo eso nomás, no podía ver más, yo estaba aplastada. Eso nomás, me rescataron como tres de la mañana. ¿Usted estaba consciente cuando lo rescataron? Sí, 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 adentro estaba aplastada, echaron, estaba a un lado. ¿Teléfono, tío? Ah, sí, teléfono, teléfono me llamaron y le contestaba, yo tenía ahí la mano, teléfono. ¿Quién les llamaba? Llamó mi tío, mi hermano. Sí, ellos llamaron y yo le contestaba, después ya no podía, ya después ya no podía contestar. ¿Holía respirar de ser? Ya no podía respirar. ¿Qué sintió cuando lo rescataron? Como, como, ya yo no tenía sentimiento nada ya, no tenía sentimiento nada, así como muerta salía. Gracias. Gracias.